Música Alejado de ti, no puedo ser feliz, adorable amiguita Más tengo que partir, así como el sutil, roció en la mañanita Y ciertas esperanzas, apuran mis andanzas, detrás de tu amistad Música Pero solo me causan, heridas en el alma, con tanto preguntar Música Porque tenía que ser, precisamente usted, hermosa amiga mía Música La mujer que soñé, y después encontré, de verdad en mi vida Porque dime por qué, si tú eres la mujer, que en mis sueños tenía No puedes proceder, a darme tu querer, preciosa amiga mía ¿Por qué, por qué, por qué? Porque el destino cruel, me trajo hasta tus lares Si es bien sabido que, de ti bella mujer, no debo enamorarme Música Cada vez que te veo, se acreciente el deseo, que tengo de tu amor Música Más mientras parpadeo, entonces pienso y creo, que eres una ilusión Música Mi alma se desmorona, y al corazón se asoma, para hacerme llorar Música Pero después retoma, la paz de la paloma, y vuelve a preguntar Música Música ¿Por qué tenía que ser, precisamente usted, hermosa amiga mía? Música Porque dime por qué, si tú eres la mujer, que en mis sueños tenía No puedes proceder, a darme tu querer, preciosa amiga mía ¿Por qué, por qué, por qué? Porque el destino cruel, me trajo hasta tus lares Si es bien sabido que, de ti bella mujer, no debo enamorarme Música Música